¿Quieren ustedes trasladarse al planeta Humo? ¿Quieren saber lo que es? Bueno, primero de todo, voy a leerle la siguiente noticia. Dicen, la increíble historia del planeta Humo. A ver si no lo ponen en pantalla. Y la lucha por los derechos de la nueva serie de Movistar. Ahí lo tenemos. Y ahí tenemos a nuestro protagonista, a José Luis Jordán. Don José Luis, ¿cómo está usted de nuevo? Jesús Ángel, muy bien. Gracias por haberme invitado en este marido de su programa. Por otro lado, yo en Brasil he estado una vez. No, no diga usted lo que hizo allí. Ver el efecto Coriolis. Porque la primera vez que viajaba al hemisferio sur, lo primero que hice fue salir al aeropuerto a ver cómo el agua corría alrededor. Al otro lado de lo que se corre en el hemisferio que tenemos nosotros. Don José Luis, ¿qué es Humo? Humo es un planeta. Pero sobre todo es un sistema que utilizaron las personas del planeta Humo para difundir una serie de información en los años 60 y 70 en España. Información democrática, información científica, información también divulgativa y restringida a un grupo de personas que se reunían primeramente en el Café León, que está en la calle Alcalá de Madrid, ahora es la cafetería o el pub irlandés Job Joyce, donde por cierto se reúne también el partido conservador inglés, o lo que queda de él, pues para hacer, a tomar cerveza supongo, mientras hablan de política. Y entonces empezaron a llegar una serie de cartas y Humo tenía un espíritu noble. ¿Y esas cartas qué las mandaba? Esas cartas las mandaban los humitas, se las transmitían a mi padre que era el emisario de Humo en la Tierra y después mi padre las mecanografiaba, le llegaban por internet, en los años 60, internet humita holográfico, un sistema que se llamaba Lightex. ¿Y su padre cómo controlaba ese lenguaje? Porque mi padre en los años 50 viajó al planeta Humo y se formó con el objetivo de aprender el idioma, de aprender su sistema, de aprender a crear un proyecto noble, bonito y para difundir en la Tierra una serie de escritos que permitieran, entre otras cosas, desarrollar patentes. Tú que has escrito libros de historias estupendos, sabrás que España, a partir de los años 50, del siglo XVIII pierde la primera potencia mundial y nos adelanta Gran Bretaña. Nos adelanta por muchos motivos, pero hay un motivo que es fundamental, que es por la Royal Society, que es una sociedad donde se reúnen muchos científicos ingleses para debatir sobre ciencia y progreso en aquella época y a partir de ahí van creando, está saliendo ahora mismo, corto un momento de la conversación, la presentación en Sitges donde me presenté. Yo pensaba simplemente en un manifiesto, pero en un momento dado sacaron la foto de mi madre en el documental y eso ya es una línea roja que no pude, digamos, soportar. Entonces, en ese momento es cuando espero educadamente hasta que termine la película y simplemente empieza a decir que lo que cuenta el documental es mentira. Segundo, que no tienen los derechos de propiedad intelectual. Usted está hablando del documental de Sitges que hace Movistar, ¿no? Que hace Movistar. Vamos a ver. Es una serie de tres episodios. Estoy haciendo publicidad, ya lo sé. De hecho, me dieron el premio Streisand del festival. Es un premio negativo. Es el premio porque el efecto Streisand es conseguir el efecto contrario al que tú buscas. Yo estoy protestando contra el documental o contra la serie, pero en cierto modo estoy haciendo publicidad también de la serie. Pero claro, el problema es que yo lo que quiero es que primero, Pallete, que es el presidente de Telefónica, me escuche. Solamente le pido eso, una reunión para que me escuche. Mucha gente está diciendo, es un tema de dinero, quiere chupar de la teta. No es cierto, simplemente quiero que me escuche que la historia que ha contado le han mentido y no me ha dejado contar una versión alternativa, que es la real. ¿Y cuál es la verdad de Humo? La verdad de Humo es que es un planeta que llega a la Tierra. Bueno, llega hace muchísimos años, pero en realidad... Pero usted lo que está diciendo, o sea, llega... Los humitas llegan a la Tierra, contactan con su padre y según usted, ¿sólo su padre tiene la exclusiva para hablar de Humo? Sólo mi padre tiene la exclusiva para hablar de Humo. Pero, ¿y eso cómo lo justifica usted legalmente y de cara al público en general? Obviamente, más adelante vamos a pedir los derechos de autor de Humo porque mi padre, digamos que a efectos reales hoy en día son anónimos. Pero mi padre reconoció en el año 93, coaccionado, que los había escrito él, ¿Quién? ¿Coaccionado por quién? Coaccionado por una serie de personas que son los haters de mi padre, que si quieres, ahora te hablo de ellos. Vamos a ver, a él le obligan a que diga quién es Humo, se niega a decirlo, pero coaccionado le dicen que diga que se ha inventado Humo. Y no es cierto que se ha inventado Humo, es emisario de Humo que es distinto. ¿Y quiénes son esos obviadores de su padre? Pues empezaron Enrique Vicente y Jesús Sierra, yo los catalogo en parejas. Luego, más adelante, se unieron Carvajal y Cuevas y más adelante se han unido Bravo y, curiosamente, mi hermana María Teresa Jordán Moreno, que ha escrito un libro, que estoy haciendo efecto estricta. Pero, o sea, ¿su hermana es uno de los odiadores de su padre? No, mi hermana hoy en día parece ser que es la cabecilla de los haters. ¿De los que odian a su padre? Sí. No, mi hermana odia a mi padre, odia a mi madre, odia a mí, odia en general un montón de cosas, pero ella, digamos que por rencilla, venganza, despecho, incluso por motivos económicos, ha decidido sacar un libro, que no me importa hacerles publicidad, que se llama Humo, que va unido a una separata, en el que critican de forma muy desagradable a mi familia, incluido a mí. ¿Y por qué estos señores le obligan a su padre a decidir que Humo no existía? Porque, a ver, mi padre tenía varias facetas cuando vivía. Por un lado, era un conocido y un reputado, para mí el mejor parapsicólogo de España, un experto en hipnosis, un experto en casas encantadas, un experto en todas las paraciencias, pero siempre desde el punto de vista científico. Él lo que quiso siempre era intentar aplicar el método científico a la parapsicología. Cualquier científico me dirá, Dios mío, no, esto no puede ser. El caso es que lo intentó, lo intentó de una forma sana, y de hecho él fuera tertuliano, como nosotros, ahora mismo, de programas de la época, como Más Allá, de Jiménez del Oso, La Clave, de Balbín, su turno, de Hermida. Entonces, él iba constantemente a televisión a difundir o a hablar sobre temas parapsicológicos. Luego tenía una faceta que era la faceta ufológica, que es distinta, que eran las reuniones de la ballena alegre. Y luego tenía otra faceta que era la faceta, bueno, aparte de su trabajo convencional en Agroman, que trabajaba en el Departamento de Investigación de Mercados, o su faceta como padre, que era un buen padre y un buen amigo de sus amigos. Y luego tenía otra faceta también que era la de desprogramador de sectas. Entonces, él fue el que empezó a introducir en España contra sectas destructivas, muy importante, es decir, la cienciología, los Kharikrishnas, era la época en que los 80 empiezan, o los 70, precisamente 70-80, empiezan a venir sectas a España. Entonces, mi padre descubre que hay una persona que era el que iba a ser, digamos, de director de comunicación, lo estoy diciendo, poniendo muy entre comillas, de la cienciología en España. Entonces, intenta coger y difundir o desvelar quién va a ser esa persona y, curiosamente, a las pocas semanas le da un ictus. ¿A su padre? Le da un ictus, a mi padre. ¿Qué ocurre? Que ocurren varias cosas. Lo primero, las cartas que se están publicando desde el año 66, de repente dejan de publicarse, o sea, dejan de difundirse, dejan de aparecer. La carta de los humitas. La carta de los humitas. Con lo cual, hay una primera sospecha que es, a ver, este señor le ha dado un ictus, dejan de llegar cartas, ergo, este señor tiene algo que ver. Pero Enrique de Vicente, que mi padre había sido la persona que quería haber dicho ante los medios de comunicación que se ha introducido en la cienciología, se venga de mi padre e intenta hacer quedar que humo es una secta también. Entonces, un grupo que tenía un carácter pacífico, integrador, científico, etcétera, le tienden a mi padre en una trampa y meten, nada menos que, según palabras de Enrique de Vicente, no son mis palabras y eso está grabado, meten a Javier Sierra en un armario y le hacen a mi padre un Pedro J. Ahí le vemos a usted, imagen, protestando. Estoy protestando, en este caso, contra Pallete y contra Telefónica porque han sacado un documental sin tener los derechos de apropiación intelectual. ¿Qué decía usted ahí cuando levantaba el brazo? Libertad de expresión, porque me han echado. Me echaron de la sala. A ver, me echaron, entre comillas, pacíficamente, pero llegaron a tocarnos a mi esposa y a mí. No fue una... Fue de forma amable la expulsión, pero es cierto que en algún momento llegaron a tocarnos. Cuando nos íbamos libremente, ese es el sello de Humo y simplemente, pues, vamos... Obviamente estaba... Me molesté bastante porque sacaron la foto de mi madre y una foto incluso mía. Le voy a hacer una pregunta. Humo, ¿qué es lo que cuando los humitas se ponen en contacto con su padre y su padre escribe esas cartas, las traduce, ¿qué es lo que pretendían los humitas transmitiendo ese mensaje a su padre? Dos cosas. Transmitir la filosofía humita, que es una filosofía... ¿Y qué consiste? Ecléctica, sana. Pues son miles de... Bueno, cientos de cartas, miles de páginas que hablan de todos los temas. No, pero díganos dos cosas básicas. Por ejemplo, patentes industriales. Por ejemplo, una cosa muy interesante era el desarrollo de las 3D sin gafas, que eso lo que hacía mi padre es que... El proyecto consistía en que encargaban a determinados ingenieros a que con la patente humita desarrollase el invento en la Tierra. Todos nosotros tenemos un invento humita en el bolsillo, que es en el DNI el holograma. Eso lo inventó Juan Domínguez Montes, que era uno de los del Grupo de Madrid, que a través de humo consigue una información para hacer holografía y cuando es director de investigación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, la Casa de Papel, inventa ese holograma y todos tenemos un invento humita en el bolsillo. Y nos ha dicho que nos tiene que dar aquí una exclusiva en Distrito Televisión. Bueno, la exclusiva es que... A ver, lo primero, el documental se estrena el 14 de noviembre. El 12 de noviembre hemos organizado una protesta legal, por supuesto, pediremos permiso a la delegación del gobierno para protestar contra este documental. Luego haremos un homenaje a mis padres, a mi padre y a mi madre y a humo. Vamos a presentar una fundación, la fundación de... todavía no tenemos nombre, pero va a ser de defensa de humo y de los derechos de honor de los muertos. No solamente de mi padre, sino de otros muchos. Y luego la exclusiva es que vamos a presentar un partido político que se va a presentar a las próximas elecciones generales. Ah. Que se llama Humo Existe. Humo Existe. ¿Y cuántos seguidores, más o menos, cuenta usted aquí en España de humitas? A ver, estamos empezando... No, humitas no, somos humanos. Humanos. Muy importante. Que siguen el concepto de humo. Pues tenemos de momento muy pocos, o sea, de momento solamente somos pocos miles, pero cuando convoquen las elecciones tenemos muchos más. Pues don José Luis Jordán, muchísimas gracias. A ti. Gracias por invitarme. El Mundo al Rojo. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer? Porque es un mundo sorprendente, ¿no? Esto de humo. Bueno, sí, totalmente. Yo reivindicar sobre todo el derecho a la libertad de expresión, que la tiene todo el mundo, y luchar precisamente por lo que son los derechos propios, ¿no? Que es la libre expresión y todos los derechos que conlleva el Estado de Derecho, ¿no? El hecho de poder creer en lo que uno quiera, en defenderlo pacíficamente y por las vías evidentemente legales, ¿no? O sea, yo desde ese punto de vista apoyar absolutamente cualquier iniciativa. Muchas gracias. Pues don José Luis, muchas gracias. A vosotros por haberme invitado y hasta la próxima. Hasta la próxima. Amén.